de sus comunidades. Y por eso me da tanto gusto estar aquí en San Miguel Suapa, en donde me habían pedido este puente. Un puente que nos comunicara, que les permitiera sacar sus productos, pero también que nos diera la oportunidad de conectarnos hasta la comunidad de Hidalgo. Y en este sentido yo quiero reconocer la disposición que hemos encontrado del señor presidente municipal.